Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy os mostraremos los 5 mejores hornos de sobremesa calidad-precio. Esperamos que os gusten. En el número 5, este es un horno de una gran calidad, que cuenta con un total de 4 funciones diferentes de acuerdo con los platos que tengas que preparar. Incluye una bandeja parrilla para que puedas tener una mayor versatilidad con este horno. Su luz interior te permite controlar fácilmente el estado de cocción de tus alimentos y conseguirás así el punto de cocción esperado. Tiene una capacidad total de 45 litros, lo que lo convierte en un horno ideal para la mayoría de cocinas. Incluye un sistema temporizador de hasta 60 minutos que permitirá hacer otras cosas mientras que se cocinan tus alimentos y escucharás al final del ciclo un pitido. Tiene una potencia total de 2.000 vatios, lo que te permitirá que se caliente rápidamente y que puedas disfrutar siempre de una opción ideal para cualquier ocasión. Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que es una maravilla, se puede asar un pollo entero gracias a su accesorio giratorio y queda todo muy bien. Además, destacan que funciona perfecto y cuenta con una muy buena capacidad para ser un horno de tamaño medio, siendo su único punto negativo que calienta solo abajo. Es un horno de muy alta calidad y que se calienta bastante rápido. Si te gusta este tipo de contenido no te pierdas la lista especializada que te hemos dejado en la descripción. En el número 4 es sin duda uno de los mejores hornos de sobremesa que encontrarás en el mercado y que cuenta con una potencia total de 1.500 vatios para ser muy eficiente. Te ofrece un total de 5 modos diferentes de cocción para que puedas conseguir cocinar tus alimentos de la forma más precisa. Cuenta con un temporizador y emite una señal acústica cuando ha completado el ciclo que puede ser máximo de 90 minutos. Su temperatura se puede ajustar entre los 90 y los 230 grados para que puedas controlar fácilmente la temperatura de cocción dependiendo de los alimentos a cocinar. Cuenta con un diseño muy elegante y moderno además de ser seguro. Su exterior es con toque frío para evitar todo tipo de quemaduras de una forma sencilla. Y su puerta de doble cristal te permitirá ver el estado de cocción de los alimentos fácilmente. Quienes han comprado este modelo tienen muy buenas opiniones al respecto, asegurando que se trata de un horno super práctico que te avisará cuando se acaba el tiempo y tiene tres niveles para colocar la comida con un tamaño perfecto para no ocupar demasiado espacio en la cocina. Por otra parte, aseguran que el material de la puerta del horno es muy robusto y la manilla no quema lo que te permite preparar más fácilmente tus comidas. Es una gran opción para tu cocina y está disponible en tamaños desde los 9 litros hasta los 60 litros dependiendo de la capacidad que necesites. Recuerda que tienes los precios y links en la descripción. En el número 3, si buscas un horno pequeño y de un precio bastante bajo, este será una gran solución para ti. Es un horno fabricado en acero lacado con una luz interior que te ayudará a controlar el estado de cocción de tus alimentos. Tiene una capacidad total de 23 litros, ideal si no dispones de mucho espacio en casa para electrodomésticos. Cuenta con tres modos diferentes de cocción, que son grill, calor base y función combinada, no cocina mediante convección. Tiene una potencia total de 1500 vatios que permite que se caliente rápidamente y su puerta de doble cristal te permitirá tener una gran seguridad a la hora de utilizarlo. Cuenta con un temporizador de 60 minutos y puede alcanzar una temperatura de hasta 230 grados de funcionamiento. Su base antideslizante hace que el horno sea muy estable y que no se mueva del sitio donde lo tengas colocado. Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que cumple perfectamente con las funciones de horno y de tostadora y tiene un buen rendimiento para su tamaño. Por otra parte, aseguran que es un horno que tiene un precio fantástico y cumple a la perfección con lo que es, no tiene nada que envidiar a uno más grande. Este modelo está disponible en tamaños de 10 litros y de 23 litros dependiendo de lo que necesites. Si te está gustando suscríbete, nos ayuda a seguir hacia adelante. En el número 2 se trata de un potente horno eléctrico que tiene una gran capacidad de 39 litros y que tiene unos acabados en acero inoxidable de alta calidad. Tiene una potencia total de 2000 vatios para asegurar que tendrás siempre un gran rendimiento a la hora de cocinar. Tiene un total de seis modos diferentes dependiendo de los alimentos que quieras preparar. Cuenta con un regulador de temperatura que permite un ajuste entre los 100 a 240 grados. Incorpora una luz de termostato que se apagará cuando el horno alcance la temperatura indicada. Su temporizador te permitirá ponerlo a trabajar por períodos de hasta 120 minutos y tiene una rejilla reversible en acero inoxidable que se puede ajustar en ocho niveles diferentes. Proporciona una cocción uniforme gracias a su sistema de convección por lo que podrás cocinar perfectamente todo tipo de platos. Este modelo cuenta con muy buenas opiniones por parte de los usuarios que lo han comprado, asegurando que es un horno compacto que tiene muchas ventajas y se calienta mucho más rápido que un horno normal por lo que tu comida estará más rápido. También afirman que se limpia fácilmente, lleva un ventilador para mover el calor dentro del horno para mayor eficiencia y no pesa mucho a pesar de tener una buena capacidad. Lo puedes encontrar en capacidades desde los 19 litros hasta los 60 litros dependiendo de lo que necesites. En el número 1, es un horno de convección de sobremesa que cuenta con un diseño bastante elegante y que incluye una piedra-pietra que es ideal para hornear pizzas. De esta forma tendrás un resultado perfecto como el horno tradicional de piedra. Su luz interior te ayudará a controlar el estado de cocción de tus alimentos de una forma bastante sencilla. Además, cuenta con una capacidad total de 26 litros, lo que lo hace ideal para espacios pequeños. Cocina por convección de una forma muy homogénea y podrás cocinar sin aceite para que obtengas comidas totalmente saludables. Tiene 6 funciones diferentes, en las cuales combina diferentes resistencias y así conseguirás que se ajuste a cualquier tipo de alimentos. Tiene una doble puerta de cristal con una resistencia elevada para soportar las altas temperaturas. Su temporizador es de 60 minutos y está capacitado para llegar a una temperatura de hasta 230 grados con una potencia de tan solo 1500 vatios. Son muchas las opiniones positivas que tiene este modelo por parte de los usuarios que lo han comprado asegurando que es un horno ideal para las pizzas y con muy poco tiempo tu pizza quedará totalmente tostadita. También afirman que cuenta con un funcionamiento seguro, cómodo y muy rápido, además de que es bueno para el manejo de arcillas poliméricas. Es un horno de alta calidad y que tiene un bajo consumo de energía, lo que te permitirá que tengas siempre una gran solución para tu hogar. Recuerda suscribirte para poder ver más productos recomendados. Si te ha gustado apóyanos con un me gusta y compártelo.